¡Mueve la cabeza! 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 Luana, feliz cumpleaños, hija. Me recuerdo cada vez de ti con la Susy Díaz, la loca esta y me pongo a reír del chiste. Nada, he tratado de llamarte, pero ni nada. Estás más ocupada que el ministro de España. Bueno, feliz cumpleaños, hija, con la Susy Díaz y con tu tío Garmani.